Continúo con las historias de los cuentos sufíes después de haberles leído ese extracto de Jodorowsky que me pareció apropiado para hablar de toda esa complejidad del ser humano. En este pedacito, esta historia sufíe que les voy a contar nos relata la importancia de reconocer lo que somos, no importa lo que seamos. Se cuenta que Tahar era alcantarillero y dada su profesión, pasaba gran parte de su tiempo en medio de olores de excrementos y potrefacción. Pese a todo, se había acostumbrado y tales sedores le resultaban familiares y en absoluto desagradables. En realidad formaba parte de su vida y de su trabajo diario. Sin embargo, un buen día abrieron una nueva perfumería en su barrio y al pasar por delante del establecimiento, Tahar sintió curiosidad al oler unos aromas tan distintos a los que habitualmente percibía. Una vez dentro, asombrado ante todas las desconocidas fragancias, aspiró profundamente para captarlas mejor. Pero en ese momento, su cuerpo se puso rígido y Tahar perdió el conocimiento por completo, cayendo al suelo desmayado. Entre paréntesis, para comprender mejor esta historia, debemos situarnos en la época en que fue creada. La tradición sufí data del siglo XI de nuestra era y se remonta hasta nuestros días. Muchos de sus cuentos tienen, por lo tanto, sus orígenes en tiempos muy remotos y misteriosos. Tanto que una perfumería era algo pocas veces visto, una perla en medio del desierto. Cierro paréntesis y continuamos con Tahar. Tahar perdió el conocimiento por completo, cayendo al suelo desmayado. Los comerciantes de la perfumería avisaron a los vecinos y muy pronto se presentó en la tienda el hermano de Tahar, provisto para la sorpresa de todos, de una cajita con excrementos. Una vez ante Tahar, abrió la caja y se le acercó a la nariz. Pasaron unos segundos y Tahar se despertó admirado de encontrarse en el suelo y totalmente rodeado de sus compungidos vecinos y familiares. Fin de la historia. Los maestros sufíes saben muy bien que no sirve de nada intentar apresar todo el conocimiento en un tiempo ilimitado, pues cada cosa en la vida tiene su tiempo. El cuento que acabamos de leer nos quiere decir, entre otras cosas, que el conocimiento puede ser mejor aprendido si sabemos tomarlo poco a poco. No. 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 No.